Primo, tenemos que hablar. Primo, estoy estudiando. Disculpa, primo, pero eso es importante. A ver, Yuli, ¿de qué se trata? Bueno, me imagino que para esa altura ya te habrás dado cuenta que Dolores está recontra enamorada de ti. ¿Qué? Primo, no te hagas. No me hago. Primo, mira, todo bien. Pero si Dolores no te gusta, no deberías ilusionarla, ¿no te parece? ¿Lores está enamorada de mí? Loquita la tienes y tú solamente la ilusionas. A ver, espera, espera, prima. Ya, es verdad, Dolores me coquetea, pero porque ella es así, ella es coqueta, alegre, ¿no? Eso no significa que esté enamorada de mí. Ah, no. Ven, sí. ¿Qué? Ven, ven, para que lo veas con tus propios ojos. A ver. ¿Ves? ¿Cuál es el problema? Está haciendo su trabajo. Primo, Dolores ha inventado esta campaña para venir a la casa y verte. ¿Qué? ¿Eso te dijo? No, pero es obviazo, mira. ¿Qué haces aquí acá? Ya, güey, yo creo que te estás haciendo ideas. Hasta ha traído su cartelito. Primo, es obvio que ella misma lo ha hecho. ¿Y? ¿Cómo me ves? Muy bien, don Gilberto, pero a seguir cuidándose. Ay, gracias, Dolorcita. ¡Jimmy! Acércate para medirte la presión. No, ay, nomás, yo estoy bien. Oye, no seas onzo. Ven, ciérrate acá. Ya, ya, bueno, ya. Esto te puede salvar la vida. Además, la presión arterial afecta cada vez a los más jóvenes y no hay que confiarse. Ve, antes de irse, pásate por la bodeguita. Quiero darte un regalito por tu amabilidad. Muchas gracias, don Gilberto. Cuídese. Bueno, yo me voy a hacer unas cositas. Chao. Chao. Remángate la polera. Ok. Relájate. Solo vas a sentir un poquito de presión en el brazo. Sí, ella me ha medido la presión antes. Entonces, la que te pone nerviosa soy yo. No, para nada, no estoy nervioso. Tu ritmo cardíaco me dice otra cosa. Ah, debe ser porque le tengo un poquito de miedo a las enfermeras. ¿Por qué? Es que de chivolo una me puso mal una inyección varias veces y me quedé medio traumado. Pero no te preocupes porque yo sí te voy a tratar con cariño. Ah, gracias. Relájate. Ah, estoy relajado. Tu presión arterial está bien, pero hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa? Tu barriga está sonando del hambre. Ah, no, siempre me pasa. Ay, pero lo solucionamos ahorita. Te invito a almorzar. ¿Qué dices? ¿A almorzar? ¿Qué, los dos? Sí, los dos. A menos que quieras traer a alguien más. Eh, no, te lo agradezco. Pero me tengo que quedar acá a estudiar cosas del instituto. Mañana tengo un par de exámenes bien complicados. Está bien, lo dejamos para la otra entonces. Sí, sí, yo te aviso cualquier día. Está bien. Te dejo para que estudies. Oye, oye, te agradezco por haber venido y habernos medido la presión y todo. Yo lo hago feliz. Bueno, le dices a Yuli que gracias por la mesota. Sí, yo le digo. Bueno, chau. Chau. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Te dije, te dije que tenía razón. Bueno. Parece que sí le gusto. ¿Parece? No, le gustas. Todo el tiempo habla de ti, está pendiente de ti, quiere acercarse. ¿Cómo cuando yo estaba detrás de Alesia? No te lo quería recordar, pero... Pero sí. Mira, primo. Si a ella no te gusta, no la ilusiones. Eso no se hace, es horrible. Pero yo no la estoy ilusionando. Bueno, cualquier cosa que estés haciendo, deja de hacerlo. A ver, Dolores me parece una buena chica. Es bien guapa. Y tal vez habría sido bonito intentar algo, ¿no? En otro momento, pero... Ahorita yo no... Yo no quiero nada con ella. No quiero nada con nadie. ¿Con nadie? Pero si te mueres por Alesia. Primo... Deberías hablar con ella. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no habla ella conmigo si ella fue la que prefirió creerle a su ex? Primo, ella te extraña. Ah, sí, bastante me extraña. ¿No la habías visto bailando el otro día con Remo en la discoteca? Solamente fue para sacarte celos. Sí. De repente sí quiere intentar algo con él, ¿no? Primo, hablas como si no la conocieras. Ustedes se aman, se extrañan. Se preocupan el uno por el otro. Ya arreglen su problema, caracho. A ver, déjala acá al costado, por favor. Perfecto, acá. Gracias por tu ayuda. Nada que agradecer. Judas, Bambillo, por favor, vayan acomodando las cosas. Sí, chef. Gracias. Vamos por las últimas. Sí, vamos. Vamos. Solo quedan esas. Fue al toque. Obvio, ese tío no te pesa. Yo me hubiera demorado un montón. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿A qué? Cuando fuimos al norte a la casa de tu amiga Emilia. Sí, ya sé por qué lo dices. Sí, claro. Atravesamos toda la playa cargando las maletas. Después de eso no podía ni mover los brazos. Claro, porque acá la señorita se puso necia. Dije, no, no, no. No me ayudes. Yo puedo, no te preocupes. Ya, bueno, pero aprendí de mi error. Sí, está bien. Pero no puedes negar que nos divertimos muchísimo. Sí, cuando pasó el dolor fue lindo. Buenas épocas, ¿no? Sí, lindas. Ramón, ¿qué te pasa? Perdón, no, es que pensé que ambos queríamos. ¡No! Por favor, no le digan a nadie que estuve aquí. Sí. Gracias. Ramón, has interpretado mal las cosas. Nosotros solo somos compañeros. Amigos, nada más. Perdón, Ale, me dejé llevar por los recuerdos, por el sentimiento de esos momentos, la felicidad que sentí en esos momentos. Discúlpame, de verdad, no vuelve a pasar. Eso espero. Perdón. 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 Se suponía que no querías nada con él. Que estabas enamorada de mí. Que lo estabas pasando mal por la separación. ¿Dónde está el amor? Pero... ¿De verdad? Tú nunca me quisiste. No. No. Qué buena. Mentirosa. Terminaste siendo, Alicia. Y yo... Un imbécil. Estando detrás de ti. Y siguiéndote. Todo el tiempo. Solo mis besos tú recordarás. Pero no pasa nada, Jimmy. No. No pasa nada. No. A todo el mundo le rompen el corazón. Y cuando llegué a verás. Cuántas veces lo han destrozado y... Y lo ha seguido adelante. ¿No? Entre tus dedos el amor ya... Yo... Yo también puedo hacerlo. ¿No? ¿Dónde estarás? No hay nada que me distenga. Ya fue. Pero no te encontré. Ya fue... Ya fue todo contigo. Ya fue todo contigo, Alicia. Ya se terminó. La partida de hoy se terminó. Una lágrima cae. Me voy a enfocar en mí. En mi familia. En mis estudios. Y en salir adelante. Sí. Eso es más importante que cualquier cosa. Que cualquier cosa. Cuando llegue ese día. Verás. Que sin pensarlo. Me extrañarás. Entre tus dedos. Hay una luz al final del túnel. El amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me extrañarás. Psst. Jimmy. Ah. Sí. Ay, perdón. Es que me olvidé mi cargador. Pasa, búscalo. Gracias. Qué suerte. ¿Estudiando? Sí, repasando un poquito. Ay. Oye, ¿puedes creer que hasta ahora no he almorzado? En el policlínico me he tenido harta chamba. Me muero de hambre. Pero por acá todo es bien caro, ¿no? Ah, ni creas. Hay un chifa que es bien bonito y barato. Sí. Mira, doblas acá a la izquierda. Te vas todo de frente a una calle que dice Bretton Waters. De ahí giras a la derecha. Sí, el cuadro. Ay, si mejor me acompañas. Es que me voy a perder. Ah. Bueno. Me va a hacer bien caminar un rato. Vamos, te voy a la tabla. Ya, gracias. Vamos. pou od sprechen, weñía. Vamos, te voy a la tabla. No, no, no. ¡Gracias!